¡El toro argentino! De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, ayer el Observatorio Social de la UCA, una medición muy consistente, prestigiosa y creíble en el tiempo respecto de pobreza, dio a conocer los números de pobreza del tercer trimestre de este año. Y la pobreza hoy en la Argentina es del 44,7%. Es decir, está muy cerquita de ser que prácticamente la mitad de la población vive en hogares que no tienen ingresos que le alcancen para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Esto tiene mucho que ver, además, con una inflación y salarios que han perdido muchísimo poder adquisitivo en una situación que se ha ido agravando seriamente con el tiempo. ¿Cuánto heredó Alberto Fernández de pobreza de Macri? 35,5. Con lo cual, va a terminar el mandato habiendo subido por lo menos 10 puntos la pobreza porque el último trimestre va a empeorar. Seguramente esto hizo que, o no, Alberto Fernández decidiera a último momento descreer de los números de pobreza. Creo que está mal medida la pobreza. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro hogar. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. Hay algo que no me está cerrando. Como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad. Bueno, ayer charlábamos con Dani Stengar, que conoce muy bien cómo se hacen las mediciones. Y es cierto lo que dice Alberto Fernández, pero no para los pobres. Lo que se suele registrar en la medición de encuestas es que los sectores de altos ingresos tienden a decir menos de lo que realmente ganan. Sí, pero también es cierto lo de la creación de empleo, que era lo que decíamos antes. Pero también es cierto que el empleo es de baja calidad, con lo cual los salarios son de baja calidad, con lo cual un asalariado es pobre. Y además lo que ha pasado es que gente que no le alcanza busca más de un trabajo, o gente en un hogar que no trabajaba sale porque no alcanza el ingreso de una persona al hogar. O sea, esa creación de empleo no ha ganado en poder adquisitivo para los hogares. Al contrario, es una estrategia defensiva que a muchos ni siquiera le alcanza. Agustín Salvia es el encargado, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y hablaba ayer al dar a conocer los números del tercer trimestre. Y Alberto deja una pobreza de 43% aproximadamente, y la explicación no está efectivamente como Anuel menciona lo que menciona. Hay más gente en el mercado de trabajo, más gente ocupada, pero con peores trabajos. Lo que ocurre es que esas remuneraciones han quedado devastadas por la inflación. Hoy por hoy tengamos en cuenta que el 45% de la población vive en hogares que reciben un programa social. Casi el 40% de los hogares que están recibiendo 4 de cada 10 reciben un programa social. Bueno, esto compensa y hace que efectivamente los niveles de pobreza no superen el 50%. Pero si sacáramos los programas sociales, la pobreza sería el 50%. Bueno, esto decía Agustín Salvia, mientras que esta es parte de la herencia que va a recibir Javier Milei el domingo, y que plantea por delante un gran ajuste. Él ha dicho que la encargada de las cuestiones sociales, que es Sandra Petovelo, a quien no hemos escuchado a lo largo de toda la campaña, ni recientemente va a ser la única con billetera abierta. Es decir, dando a entender que esta contención se va a sostener. Ahora, ayer hubo una primera reunión de los representantes de los movimientos sociales, de sectores de la economía popular, que fueron a quienes la CGT le abrió la puerta de su sede, el triunviro de la CGT, planteando la unidad de todo el movimiento obrero y piquetero para enfrentar lo que viene con Javier Milei. No le creen mucho a Javier Milei, sobre todo Pablo Moyano habló también, a quien vamos a escuchar, de la posibilidad que el paquete de leyes que va a estar enviando al Congreso, Javier Milei, incluya cuestiones que hacen a la reforma laboral. ¿Qué decía Pablo Moyano? Lamentablemente se repite la historia. Nuevamente, no solamente el macrismo nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele es que nuevamente el venemismo que creamos desterrado en nuestro país, nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder, a quitarnos los derechos, no solamente a los trabajadores organizados, sino a todos los progresos que hubieran tenido. Nos van a encontrar en la calle, dijo Pablo Moyano. Recordemos que la ministra de Seguridad es Patricia Burrich, que ha dicho que conmigo no pasa. ¿Se acuerdan las fotos de manifestaciones de organizaciones piqueteras cortando la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, ayer Patricia Burrich ya se reunió en la transición con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Bastante amable la reunión. Tuve una reunión bastante amable y le preguntaron a Patricia Burrich. ¿Cómo está la relación con Mauricio Macri luego de la decisión que ha aceptado? ¿No directamente de ser la ministra de Seguridad? Estoy acá por una transición y voy a contestar preguntas relativas a la transición. Muchísimas gracias. ¿No está cortado el diálogo? De ninguna manera. Vamos a trabajar de acuerdo a los principios que ha planteado el futuro presidente respecto al cumplimiento de la ley. ¿La calle va a estar en orden entonces? Cumplimiento de la ley total. Cumplimiento de la ley total. Bueno, ahí está la vieja discusión respecto del derecho a protestar versus el derecho a transitar. ¿A qué te referís exactamente? Habló también el que va a ser el ministro de Seguridad porteño. Asume el juez. Waldo Wolf. Sí, pero asume Jorge Macri, asume el 9, asume el sábado. Van a asumir todos los nuevos gobernadores en fechas espaciadas, pero primero es la transición. El sábado entra Jorge Macri, asume en lugar de Horacio Rodríguez Larreta. El futuro ministro es de la línea Alcona también, al igual que Patricia Burrich. Waldo Wolf decía lo siguiente. Vamos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional para que ellos controlen los accesos. Vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para que ellos puedan registrar in situ lo que son las acciones en flagrancia. La palabra reprimir es una palabra que tiene que ver con recuperar el orden. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de los casos y trabajar en conjunto con el gobierno nacional. No se reprime si vos no estás en condiciones de liberar la toma. Justamente por eso nosotros necesitamos sentarnos con el gobierno nacional, saber con cuántas fuerzas federales nosotros contamos. Digo, tampoco podemos pretender que en un día nosotros podamos solucionar lo que tardó 16 años en los últimos años. Bien, vamos a ver. Lo que están tratando, lo que se escucha es por un lado tratar de impedir que entren a la capital, digamos, controlar los accesos. Y lo que está diciendo, claro, bueno, una vez que vos tenés tomada la 9 de julio, eventualmente por una multitud, no podés avanzar con las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no me quedó claro cuando dijo lo de no pudieron solucionar en 16 años, ¿a quién se estaba refiriendo? Al propio PRO. Al propio PRO, los dos mandatos de Macri y los dos mandatos de Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, había hablado Mauricio Macri de que los jóvenes mileístas enfrentarían a los orcos, es decir, a esos monstruos sin cara, planteando que estas movilizaciones, de las cuales ya están alertando piqueteros y sindicalistas, etc., encontrarían la resistencia de los jóvenes mileístas. Bueno, algo parecido dijo Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es senador provincial, fue intendente de San Miguel, su hermano Pablo va a ser una figura clave del Ministerio de Desarrollo Nuevo, mano derecha de Epe Tobelo. ¿Qué decía Joaquín de la Torre? La gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día, a los políticos que se dedican a joder al gobierno en los primeros 100 días. ¿Paliza en qué sentido? En la calle. ¿Qué quiere decir? La gente que votó a mile y saliendo a la calle al desnuevo. Sí, por supuesto, a bancar al gobierno. Mucho más de lo que han soñado. Que con manifestaciones. La gente está muy enojada con el gobierno que se va. Mucho más enojada de lo que ustedes se dan cuenta. O sea, vos te imaginás una protesta del kirchnerismo, peronismo, por el ajuste que ellos van a marcar, y la gente de mile y saliendo a... La gente de mile y no. La gente se votó. La que votó a mile y. Bueno, hay una, digamos, ya a priori hay una especie de disputa, por ahora verbal, por la calle. Me parece que no es casual que mile y quiera hablar frente al Congreso, también a la gente, porque claro, digamos, ¿cuál es su fuerza principal? Una victoria contundente en las urnas, pero con poca representación institucional. Con lo cual, mile iba a querer hacer valer la calle. Hay que ver cómo se conjugan todas estas amenazas mutuas. Y sobre todo la convivencia en la calle. Hubo un episodio que padeció Juan Grabois, que estaba tomando un café con su papá, y fue agredido en la calle. Se no ha escrachado, me parece Miriam Brackman puso bastante sensatez, dijo, se escrachaba a los represores cuando había impunidad. Vos escrachás a alguien que es un delincuente, digamos, en principio. Acá lo que le están diciendo a Grabois es su rol como... ...gerente de la pobreza, café 1200, empanada 1000, servino y saliero, palermo chico, después no sabemos de qué labura ni nada. Bueno, este es el papá de Juan Grabois, que abrió una página web, ¿no? En realidad un mail para registrar si hay agresiones y este tipo de incidentes en la calle. Mientras tanto, se confirmó Luis Petri como ministro de Defensa, y esto claramente acota mucho el poder de Victoria Villarroel. Algunos de los movimientos de Javier Mileis respecto de cómo maneja el poder son bastante interesantes. Desde que ganó la presidencia, acotó el poder de Mauricio Macri, digamos, no le dejó cobrar en espacios de su gobierno el apoyo que le había dado, y ahora acotó con una doble pinza. Él había dicho muchas veces que Victoria Villarroel iba a ser la figura dominante en las áreas de seguridad y defensa, y sin embargo llegan dos personas con juego político propio, sobre todo Patricia Burrich y ahora Luis Petri, que se llevó tan mal con Victoria Villarroel en los debates, porque los dos eran candidatos a vice, que Victoria Villarroel lo tenía bloqueado en sus redes sociales. No sé si lo desbloqueó en las últimas horas. Pero recuerden lo que pasaba en el debate. La realidad es que cuando con Javier Mileis pedimos comisiones en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación, tu espacio no nos dio lugar en ninguna comisión igual que el kirchnerismo, porque así son democráticos. La seguridad reclama que presentemos proyectos para mejorar la seguridad de los argentinos. Desde mi barrio, a los que no presentan proyectos, y en mi pueblo, les dicen ñoquis, y eso es lo que sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. Bueno, los proyectos están en la página del Congreso. Si Luis, vos no los leíste, no es mi problema, pero no digas cansadas por también. No hay un solo proyecto de seguridad. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar... Bueno, imagínense, ahora va Luis Petri al Ministerio de Defensa, que era el área que Victoria Villarroel aspiraba a tener influencia. Mientras tanto, Nick, el dibujante, ayer dio a conocer una carta de documento que le envió una notificación, en realidad que le envió un estudio de abogados de Miami, Estados Unidos, porque él había causado a Toto, no Toto Caputo, en este caso el hijo de Massa, el hijo varón, Tomás Massa, de Sernioqui, cuando se fue a Qatar a trabajar con una compañía basada en Miami. Ahora, la compañía esta dice haber sido difamada, y entonces amenaza a Nick con iniciar una demanda judicial. Y Nick dijo lo siguiente, el dibujante del diario La Nación. ¿Eso preocupado? Sí, porque aparentemente Tomás Massa, que es Toto, el hijo de Sergio Massa y Mariana Galmarini, me envía una carta de documento donde dice que por haber usado opinar sobre su viaje al Mundial de Qatar, tema que fue muy público, muy conocido, bueno, se me va como, no sé, a judicializar, a procedir judicialmente, habla hasta de una acción punitoria, y bueno, entonces ahí hago una serie de preguntas donde me llama la atención, porque no es la primera vez que a veces se utiliza. Bien, a ver, dos cosas. Nick no es una figura muy querida dentro del mundo de los dibujantes, más bien no es nada querido por sus colegas dibujantes, pero más allá de eso, yo creo que es excesivo realmente que te manden una notificación de los Estados Unidos, porque es muy costoso litigar en Estados Unidos. Entonces, francamente, me parece un poco prepotente, más allá de lo que pudo haber dicho o no sobre Tomás Massa y si corresponde o no meterse con los hijos de, etcétera, etcétera, más allá de esa discusión, me parece que hay una proporcionalidad respecto de cada uno cómo se puede defender. Ayer Diana Mondino, la futura canciller, se subió a este tema y dijo que hay una especie de vaquita para juntar fondos para la defensa legal de parte de Nick. Igual tiene los abogados de la Nación, no creo que los necesite, pero sí me parece excesivo y en ese sentido estoy de acuerdo. 7 y 15 de la mañana.